Hola, bienvenidos a Sabores de México. Los invito a cocinar. Acompáñenme. Hola, bienvenidos. Yo voy a preparar pan en sartén. Es económico, pero muy sabroso. Les muestro los ingredientes. Voy a ocupar harina de trigo. Tengo otra poca de reserva para espolvorear la mesa o por si nos hace falta ocupar otra poquita al amasar. Agua tibia, levadura seca, azúcar, huevo, una poca de sal, mantequilla y leche. Voy a poner a fermentar la levadura. Voy a poner una cucharada de harina, una de azúcar y la levadura. Aquí le voy a poner una poquita de agua que esté tibia. Lo integramos. Miren, ya quedó. Ya está ya bien integrado todo. La vamos a dejar que fermente por 10 minutos aproximadamente. Ahorita la voy a tapar. Aquí ya tenemos nuestra levadura fermentada. Hice un volcancito. Aquí vamos a poner la levadura. Agregamos el huevo. El azúcar. Los vamos a integrar. Ya integramos esto por 3 minutos más o menos. Voy a agregar una poca de sal en la parte de afuera. Y la mantequilla. Y la mantequilla. Ya tengo la leche tibia. Y voy a agregar. Y voy a empezar a agregar de poquita en poquita como vaya siendo necesario. Continuamos mezclando con la harina para empezar a amasarla. Miren, ya se están integrando todos los ingredientes. Y vamos a seguir amasando. Y vamos a seguir amasando. Hasta que la masa quede suave. Miren, ya va avanzada. Miren, ya va avanzada. Más suavecita. Así la vamos a amasar por 20 minutos aproximadamente. Para que no les vaya a quedar aguada su masa les recomiendo que le pongan la leche poco a poco como vaya siendo necesario. Miren, ya cada vez se ve más suave la masa. Se siente la sensación de esponjosita que ya ampuló. Aquí tengo un recipiente. Le puse tantito aceite. Para poner nuestra masa que repose. Que no se vaya a pegar. La vamos a poner aquí. La vamos a cubrir. Para que no le dé el aire. Y aquí la vamos a dejar más o menos 50 minutos. A que aumente su volumen. Y regresamos. Ya pasaron 50 minutos. Miren nuestra masa. Vamos a poner tantita harina. Y vamos a poncharla. Y vamos a poncharla. Y ya está. Y ya está. Y ya está. La vamos a empezar a estirar con el rodillo. Vamos a poner el rodillo. No. No. Vamos a poner que… ¡Suscríbete! Ya quedó nuestra masa Vamos a empezar a cortar las piezas de pan Aquí tenemos ya nuestro pan cortado Vamos a dejarlo reposar unos 15 minutos Posteriormente ya lo empezamos a cocer en el sartén Ya tenemos nuestro sartén en la lumbre Empezamos a poner el pan Aquí me caben 4 Lo voy a tapar Está a flama media Vamos a esperar unos 3 minutos para checarlo Aquí ya lo destapé Voy a checarlo Si ya está Miren que bonito se ve Me esponjaron muy bien Y lo volvemos a tapar Esperamos otros 3 minutos Aquí ya tenemos nuestro pan A mi me salieron 20 piezas Ojalá y se animen a hacerlo Hasta pronto